¡Hola, hola! ¿Cómo estamos Bolivia? Nosotros somos los Fiscales del Amor, suena y dice ¡Báblalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Venga! ¡Échate pa'cá! ¡Y seguimos avanzando! ¡Con más fuerza! ¡Y con el mismo sentimiento de siempre! ¡Aquí está! ¡Tonimo Jax! Somos los Fiscales, Fiscales del Amor Somos los Fiscales, Fiscales del Amor Porque así, así se baila Porque así, así se goza Yo tengo miedo No sé qué pasa Es que presiento Que no eres la de ayer Quizás el tiempo O la distancia Se han encargado De destruir nuestro amor Si tienes alguien Dime de una vez No te retengo No te retengo A que te quedes a sufrir Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque lejos de mí Seguimos avanzando En toda Bolivia Y ahora Los Fiscales lo dicen así Dame, dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Pequena Échate pa' acá Báilalo Cózalo Siéntelo Porque esta cumbia Es otra cosa Yo tengo miedo No sé qué pasa Es que presiento Que no eres la de ayer Quizás el tiempo O la distancia Se han encargado De destruir nuestro amor Si tienes alguien Dime de una vez No te retengo A que te quedes a sufrir Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque lejos de mí Aunque lejos de mí Me duele Me duele mucho Que no lo entiendo Te amo Te amo Si tienes alguien Dime de una vez No te retengo Quiero que seas feliz Aunque lejos de mí Aunque lejos de mí Salud Y vamos de este bloque Mecánicos Salud mis amigos Para el señor Ricardo Heredia Y su señor esposa Gladys Huanca Salud Y seguimos Seguimos avanzando Con buena música Los fiscales En tu corazón ¡Suscríbete!